Con el nuevo aumento al costo de la energía eléctrica, el poder adquisitivo de los hondureños, especialmente en el sector residencial, se debilitará, lo que generará un incremento en la canasta básica de alimentos, opinan economistas, mientras autoridades de la empresa hondureña de energía eléctrica informan que el nuevo ajuste rondará en los 3.96 centavos de la empira por cada kilovatio hora consumido. En primer lugar, lo que vamos a tener es una pérdida de poder adquisitivo de parte del sector residencial porque se destina más recursos para el pago de la factura de la energía, es decir, los hogares van a tener que destinar esos mayores recursos para poder hacerle frente a este incremento. Para defensores de los consumidores, las alzas a las tarifas de energía son desmedidas, lo que golpea a la ciudadanía, sobre todo con los cobros excesivos. La energía en Honduras está carísima, y a la gente ya no haya que hacer, inclusive mucha gente me dice de barrios y colonias, doña Gloria, yo verá que me la quiten, ¿cómo es posible que yo tenga un recibo de 2.000 empiras? Desde que llegó la CRE, la comisión reguladora, desde que llegó Energía Honduras y en complicidad con la ENE, mire, las tarifas ya no se pueden alcanzar. El discurso gubernamental es diferente. Representantes de la ENE expresan que este nuevo ajuste afectará solo a los que consuman más energía. El que más consume, más le afecta. Recuerden que el ajuste es de 3.96 centavos de lempira por kilowatt. El kilowatt estaba en 4.08, entonces sube a 4.12, algo así. Es un tema de que es en centavos de lempira. Con este nuevo ajuste, la pobreza podría aumentar, advierten economistas, que además avizoran que a las familias hondureñas se les complicará adquirir la cesta de alimentos. Según fuentes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, organismo que establece los precios de la energía, en los próximos tres meses existirán alzas a las tarifas a consecuencia de la depreciación de lempira frente al dólar y el alza del precio del petróleo en el mercado internacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámaras, Amílcar Sánchez. Les informó Rafael Plata.